Evento fin de semana, tenemos que apurarnos porque no ocurren muchas cosas y mejor nos apuramos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este será un vídeo corto, quieto, donde daremos una información rápida y corta del evento fin de semana. Así que iniciamos con los datos. Iniciamos con la información de Experiencia y Aeroportales desde las 2 a 8. Está bueno. No, 12 a 8. O sea, 8 horas de Experiencia. Bueno, para que me pare aquí ahora está bueno. También tenemos el descuento del 80%, ya saben que es muy esencial. Sí, para ahorita para muchas cosas. Sí, está bien, está bien, está bien. Y lo más interesante es la refinería más 15, que nos han tenido jodidos desde hace 3 semanas. Y por fin hay refinería. Qué buena pregunta. Ahora, iniciamos con la suculeta y los más datos. Ay, sin problema, pero acá voy a hablar un poquito bajo, no me escucharé nada. Ahora tenemos unos datos. 30 minutos, caos, ya para el estaje de Himmel. Y 15 minutos, el Cofre Block Himmel 2, Cofre Número 2. Y la Premium DB Random Box, los 80 minutos. Ya ni confirmada, acá no aprendas, miren. Acá me tocó la refinería. Ah, no es lindo, no es lindo. Y también una Super Core Advanced Advanced. La voy a usar por una cosa para desgracia. Y estos son de los cofres Himmel, no me tocamos ni un ser ni un arma. Esto es de la vida. Ahora seguimos con el dato del Happy Horde. Acá, de Rapid. A las 6 ppm tenemos ítem stack. Ya es algo usado. Para extraer un ítem de los que hemos comprado los de oro. Y lo extraemos el arma de los 3 días, 3 extract. A las 7 horario operamos la Super Core Advanced Advanced. O sea, esto nos van a hablar. Pero a las 7 de 24 horas ya puede ser para... Y lo del segundo ticket de sistema gacha. Eh, no pasó nada por aquí. Eh, no. Y lo que tiene es limitada, la misma guada. Pero hay algo muy, pero muy, muy curioso. Que se acabó de golpe y les quiero contar. Son las Amelias o Fallen Amelias. Miren. Está a 13.000 cash. Las trabajándose por qué. Porque hubo un error técnico, no sé. Pero 13.000 y se la han chifado. Ahorita la Fallen Amelias. No sé quién habrá sido el pendejo, pero toda la Fallen Amelias se ha ayudado. Las Demon Amelias... No usan mucho, así que... La Amelias no... Otra de las Fallen Amelias normal está... Qué desgraciado habrá sido. Eh, eh... No estoy en la calle de cash. No estoy en la calle de cash. No estoy en la calle de cash. Ah, hay algo de eso del... 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 Del evento semanal. Ya saben cómo es. O sea, el cash semanal ya saben... Ya están, ya están, ya están, ya están, ya están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? 36. Mmm... Ya, vamos. 36. Me queda 15. Me queda... 8. Agh. Algo valor de 9 de cash. Algo valor de 9 de cash. Algo valor de 9 de cash. Valor de 9 de cash. Mmm... Ya bueno, gastaré 7 de cash azul. Ahí está. 1, 1, 1, 1. Cash azul, si fuera acá. Tengo 7995, si fuera acá. Bueno, ahora vamos a chequear. 5 me dio. Siguiente. A ver, está buen tifo. Trato bastante de esto. 5 tiquet. Ah, mierda. Era misión. Caracho. Vale, que misión es. Te lo voy a quitar. Ahora... Eso. Este dato personal les quiero dar del consumo de cash semanal. Ya saben cómo es. Intermedio del fin de semana. Un viernes está claro. Porque siempre es un lunes. Un inicia. Pero... Intermedio de esa fecha. Intermedio. Para la otra semana. Dice que va desde el segundo tiquet del sistema cash. Inmascar. De las cartas monstres. No sé. Voy a ver esos detalles. Bueno, si quiero ganar estas pociones. Que lo voy a unir. Lo voy a fusionar. Y voy a ver qué puedo hacer con eso. Y ya está Calla Azul. Estos roteros. Bueno, yo mejor ahorita algún tiempo. Acá está el premio. El segundo lugar. Tercer lugar. Ahora, seguimos con los saludos. Que me he olvidado que... Tenemos que hacerlo. Iniciamos este video de su persona. Un saludo para Polo Juárez Rojas. Los sorteos son en página de Face. Un saludo para Luis Castillo. Los saludos son. Página de Face. Ya lo creo que va. En la descripción del video voy a dejar la página de Face. En la noche. O mañana en la noche. Va a salir la nueva portada. Y el ganador de los sorteos de esta semana pasada. Va a ser el... El sábado o el lunes. Por ahí voy a dejar. Según con los saludos. Alexis Covary. Un saludo. Y en la página de Face. En la descripción del video. Por favor. Un saludo para... Dim Art. Manda algo bro. No vas a explicar. Claro te voy a mandar algo. ¿Te mandé algo? Ah ya la mandé. El que sigue es para... Hola. Muy gusto. El siguiente es para... Rafael Dante Pérez. Página de Face. El siguiente saludo es para... Carlos Magno... No. Carlos Magno Rosario Villajulca. Carlos... 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 Carlos Magno Rosario Villajulca. Un saludo amigo. Un saludo. Para el siguiente es... Portuguesa Ma José Enrique. Un saludo. Un saludo. A ver. A ver. Que dice. Bueno. Algún día ganará. Saluda. Hola Portuguesa Ma. Salma José Enrique. Hola José Enrique. Un saludo para... Criso. Un saludo para Criso. Y... El señor Gato. No se que es eso. Un saludo para Moisés. El señor Gato. Si. Tienes razón. No te ha ganado. Un saludo para... Nadia Gutiérrez. Un saludo. Hola. Amigos. Ojalá que gane algo. Ojalá. Ojalá. Espera. Este que no es el otro sorteo que gané. Bueno. Un saludo para Anime Senpai. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo para Brian Tell. Si. Ya respondí tu duda. Un saludo para Moisés Mou. No. No os he escuchado. Nick Pazet. Por favor. En la descripción del video. Voy a colgar la página de Face. Ahí voy a hacer los sorteos. Ahí voy a hacer los sorteos. El que sigue. Un saludo para Acacia. 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 O Akita. Un video. ¿Te vale algo bueno? A ver. ¿Te vale algo bueno? Ya. Ya lo manejé. Un saludo para Carlos de Kendai Canela. Un saludo. Hola, hola, hola. Un saludo. Sí. Sorteo en página de Facebook. Un saludo para Rogercitoquistecito. Un saludo para Maxi. Claro. No. 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 En el inventario seguro que va a estar casi... Ay... Creo que intenté ser por condomas Un saludo para los... Un saludo grande para Basilius Un saludo de fuera que no me sigas de... Abre los gajablogs, gimnas, randombox Ya lo sabí Y ahí viene el saludo al resultado El que sigue es un saludo para Matipro Hola Mati Y un gran saludo... Y un gran saludo para Mordekai Hola Mordekai Hace tiempo que no haces sus comentarios y se han inspirado Y a pesar que se vayan baneándose Un saludo a Mordekai Y espero que sigas ahí activo como si es Mordekai Y un saludo para Víctor... Víctor... Ah, no Victoria... Guamantica Vilca Un saludo Víctor Hola 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 Víctor El que sigue es para el Otaco Cristiano Un saludo hola Víctor Hola Víctor Es especial Dando Se tú no se les da mejor Ahora conseguirá el Tles Cache Con estos cofres de Vlック Quizá también hayas consiguido algo Algúnισ Un saludo para LR Torres y a dormir, sí, claro, a dormir como todos. Tenemos a David Arroyo Oxiris, un saludo a hola, pero no, hay que traer. Me falta un saludo, un ratito. Por eso, anda con ellos, no sé. Bueno, para el otro video voy a mandar saludos de este video, pero este saludo tiene que ser grande para Martín Pro. Como siempre, creo que sí me dio emocionante, pero un gran saludo siempre a Martín Pro comentando todos los videos. Muchas gracias por estar en tanto de mis videos, de tener la campanita activada. Y siempre apoyándome, muchas gracias, muchas gracias. Así es, yo le digo. En serio, muchas gracias y por todo lo que ya está comentando en mis videos. Eso me ayuda a animar a seguir subiendo más videos de eventos fin de semana, de eventos de abriendo cofres. Sé que soy salado, pero me alienta mucho. Muchas gracias a todos por comentar el video. Y nos vemos el sentimentalismo, se espera. Y nos vemos al siguiente proyecto. Es lo que algunos quisieran ver, no sé, no tenemos algunos de ustedes. Ahora, vamos a ver, no sé si esta semana, o la otra semana, para recibir los otros tickets del segundo, o sea de este, para llegar a tener 18 o 19. A ver si son 3 de esta semana, que van a dar 15 de semana, más 5 que voy a sacar de la semana, serán 20. Y creo que sí, ¿no? A lo mejor me espero en dos semanas más. Para tener más chance, no sé. No sé, digan ustedes, estamos ya con 60 tickets del sistema gacha y voy a gastarlo así. Estos días voy a tratar, estas semanas, estos días voy a estar refinando, 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 refinando con todo lo que tengo. Y la segunda parte quizás salga a mediados de la otra semana. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Si es que me falta cash, tristemente voy a tener que gastar todo en mi cash azul, en algo extremo como esto. Comprar el 15.000, me dolerá en el alma. Pero les prometí que tienen que hacer, y voy a gastarlo, no para abrir cofres, sino que para comprar estos. Me van a faltar para brecear hasta la fase segunda y guardarlos para la última fase, creo que sí. Bueno, les prometí y voy a cumplir mi palabra, aunque pierdo todo mi cash, voy a cumplirlo, lo voy a ayudar. Y voy a poner todo de mí, franco. Si quieres, me caes una risa de mi maledote o de mis cosas que confía. Y después de brecear todo, iniciaremos con el evento AD que les prometí de muchos quitores. Si, voy a sortear, o sea, conceder un deseo, por un verde en mi cuenta y escoger lo que quieran y se les daré de premio. Pero lo que estén en el recuadro no se les enviará, ya lo voy a explicar en el otro video. Un video muy aparte, muy aparte cuando se termine de brecear. Así que no les voy a explicar de más detalles, pero si les voy a hacer. Muchas gracias por apoyar y apoyar este canal. Para apoyarme y apoyar este canal. En serio, les aprecio. Ya los detalles los voy a dar en mi página de Facebook. Siempre lo publico en mi página de Facebook. Así que hasta luego amigos, y nos vemos en otros videos. Voy a seguir saliendo bastantes y chequen mi set épico-épico. ¡A la voz!